Baruj Hacem, estamos en la ciudad de Cali nuevamente compartiendo la Torah y hoy estamos en el sector Cantaclaro, vía la reforma, hoy nos corresponde Baruj Hacem agradeciéndole primeramente a todas las personas que se unen al canal, a las personas que comparten el estudio de la Torah, Baruj Hacem por ellos, los bendecimos en este día, les invitamos a que se vinculen al canal, las normas del Youtube exigen la plataforma, que las personas no solamente vean sino que se suscriban, así que les agradecemos por eso, Baruj Hacem, hoy nos corresponde la parashat Toldot, ¿qué significa Toldot Barona Amali? Descendencia, ¿qué más? Historias, ¿qué más? Peneología, ¿qué más? Generaciones, estamos hablando de lo que ha venido, todos estos días hemos estado hablando acerca de ¿de qué? De la restauración de Ken, del pecado de Ken, de Adán y de Jaba, hablamos en la parashat pasada, en la parashat Hayez Zara, de cómo la mujer restaura a, y las matriarcas, ¿restauran a quién? Ajaba, y la importancia de poder traer hijos, con méritos, ¿verdad? Producto de qué? De un hombre que tenga qué? Brit Milá, entonces eso lo aprendimos en la parashat pasada, y en esta parashat vienen las generaciones, y las generaciones para poder entender las descendencias, para poder entender cómo no somos nosotros, y para poder entender por qué nacimos como nacimos, en el lugar donde nacimos, y con las características que tenemos, tenemos que entender tres cosas importantes, La primera es, la primera es, la herencia genética, la segunda es la herencia astrológica, o la influencia astrológica, y la otra es, las herencias almáticas, ¿están entendiendo? ¿Almáticas? Sí, ¿qué quiero decir con esto? O qué es lo que nos pretende enseñar la Torah, a través de esta porción, y es que, nos vamos a encontrar aquí, con la primer pareja, que empieza a restaurar, que es el caso de Ritka, y de Isaac, pero aquí hay una pregunta muy importante, y es, que Isaac, es un hombre circuncidado, ¿amén? Que es fruto de la bendición, de la línea de Abraham, recordemos que Abraham es la décima generación, o sea, que ya es un hombre, ¿qué? Completo, y a partir de él, deben venir, ¿qué? Nuevas generaciones y buenas generaciones, sin embargo, los hijos que tuvo a través de Ritka, dice la Torah, que el Creador, a uno, ¿qué? Bendijo, pero a otro, ¿qué? Lo aborreció, ¿antes de qué? De que naciera, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Por qué sucede eso? Es decir, ¿por qué en nuestros hogares hay personas que nacen con ciertos méritos, con cierta capacidad de bendecir, de honrar? ¿Y por qué otro dentro de nuestra propia familia, escuchen bien esto? Aparece siempre en todo hogar, ¿qué? La ovejita, ¿qué? Negra. Negra. ¿Eso por qué viene? Entonces, estas marcas genéticas y espirituales tienen una razón de ser, ¿estamos bien? Entonces, hoy vamos a ver esta parte interesante, de la varona Hanna, de los dos hijos que tiene, cualquiera que sea como un poquito el descarriado o la descarriada. ¿De Eslomo? Pues Raquel. Raquel. ¿De la varona Edelmira? Reyes. ¿Y es la mayor o la menor? La mayor. La mayor. ¿De la varona Cilia? ¿Cuál fue la ovejita negra? Alfonso. Alfonso. Entonces, siempre en cada hogar hay alguno que es para Elisheba, para Baxheba. Sebastián. Sebastián, muy bien. ¿Qué es Sol 2? Vamos a empezar por esa parte, que es la descendencia. ¿Por qué es necesario tener descendencia? Hemos hablado que la descendencia restaura, ¿qué? Nuestra propia negatividad. ¿Estamos bien? Y aquí hay una descendencia que es Esac y ¿quién es Yacot? ¿Qué parte es la que están restaurando ellos? Verona Amalí, ¿qué restauraría? Pues según lo que yo tengo entendido, no sé si soy equivocada, ellos, ahí pasa el mismo caso de cuando Java, que tuvo gemelos. Ahí vuelven a ser unos gemelos. Que uno es para la restauración de la línea del bendito será y otra sigue como si fuera a restaurar la línea del mal, digamoslo así. Y en este caso de Esac sería Caín. Bien, y en el caso de Esac, Esac sería Caín, línea de Caín. ¿Cómo es posible que nazca una línea de Caín de un hombre circuncidado como Esac? Porque el alamar siempre ha querido venir a interceder en las cosas del bendito será. ¿Dónde estuvo el problema? En Agar. Estamos viendo la tesis que hemos venido siguiendo, ¿no? En la familia de ella, en la familia de Bluja. Aunque ella era una mujer estéril, y Esac tuvo que orar al bendito sea para él. ¿Cuántos años oró? Veinte años. Veinte años. La pregunta, la pregunta mía es esta. Los hijos, la pregunta es esta, por favor. La pregunta es esta. ¿Dónde creen ustedes que hubo el problema para que alguno de sus hijos saliera ovejita negra? Amali, ¿cuál era de sus tres hijos y la ovejita negra? Pues para mí, la oveja negra es Benjamín. Aunque él es más chiquito, él ya ha mostrado lo que va a hacer. ¿Dónde estuvo el problema con él? Con Benjamín, que yo lo quería tener. Ya. Barujasen. A ese es que me refiero, amén. Sí, hay herencias genéticas, vamos a mirarlas, porque escuchen bien esto. La genética ya le pone un sello, le predetermina cómo va a ser usted, punto. Le guste o no, la parte genética ya dice cómo va a ser su futuro, cómo va a ser su destino. Por ejemplo, una persona que vea con un síndrome, ¿qué va a hacer esa persona? Vive dentro de un cuerpo, por ejemplo, con una enfermedad huérfana, que no tiene remedio. Y les toca vivir de esa manera. Ustedes han visto personas que tienen 40 años y que son como vegetales. Sí. ¿Verdad? ¿Han visto eso? Para toda la vida. Entonces, esa es la parte fundamental y la parte interesante de esta Parashat. Es poder entender cómo viene la descendencia y por qué vino como vino. En otras palabras, la genética predestina a la persona. Nadie tiene la culpa de nacer como nació. Alto, bajito, de ojos claros o cabello negro, qué sé yo. El que nació, el que nació, nació así. Todos los que nacimos, nacimos ya, ya se estableció, digamos, una configuración genética, física. Pero también, escuchen, hay una información comportamental que viene a través de los genes. Pero hay otro problema todavía mayor y es lo que nosotros conocemos como la responsabilidad del alma o lo que llamamos en la Torah, el ticum. Para poder entender, esta Parashat, para poder entender por qué Isaac, que tenemos aquí, aquí teníamos a Abraham, ¿verdad? Y dijimos, problemas con Abraham hubo, porque él estuvo primero con quién? Con Agar y el primogénito que salió de ahí fue Ismael. Y dijimos, el problema estuvo en que no tenía abrid. No tenía abrid, ¿verdad? Pero luego vino y tuvo un hijo con quién? Con Sara. Isaac. Entonces, ¿de aquí nacieron cuántos? Doce hijos. Pero ¿de aquí nacieron cuántos? Dos no más. Se supone que ya este Isaac, quien no desciende a Misraim, debería entonces tener una generación buena. Porque él viene de dónde? Él es un hombre con brimilá. Es un hombre que tiene qué? Berahot, bendición. Pues aquí es donde viene la pregunta. Tenemos a Isaac y Isaac tiene dos hijos. El mayor se llama, ¿qué? Esaac. Y el menor se llama, ¿cómo? Yaacot. Pero este que es Esaac, es diferente a este. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿En qué estamos diciendo? Abraham tenía una excusa para, digámoslo así, tener una herencia que fuera negativa. Recuerden que la bendición de Abraham estuvo sobre quién? Sobre Isaac y no sobre Ismael. Porque Ismael fue apartado de la familia cuando se encontraron en él, cuando Sara encontró en él, ¿qué? Destellos de idolatría. Entonces fue separada Agar e Ismael y por esa razón, una nación de doce, pero separado de quién? De Sara, que es, y de Isaac, que es el que tiene la Berahot. Sara es una mujer, en la paracha pasada la vimos, que restauró su útero y que trajo un alma de arriba. Amén. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo es posible que en nuestra genealogía, en nuestra generación, en los hijos que tenemos, nos aparezca un hijo, de pronto, hemos dicho ahora, que sea como el cabrito, la oveja negra que decimos? Siempre en todo hogar, en toda familia, hay alguien descarriado por alguna razón. A veces el que más queremos, el que más chocholeamos, dicen los padres, el que más sobreprotegemos mejor, es el que nos paga, no conforme a toda la dedicación que le hemos otorgado, ¿verdad? Y el caso se da aquí en el caso de Ishaq. Se supone que él debería tener un hombre ya circuncidado con una mujer que ha restaurado. Entonces un hijo, ¿verdad? Que es una Berahot, Ishaq. Ahora vamos a mirar el caso de Ishaq. Como les decía, él no descendió aquí en Amisraim. Pero tuvo ciertas pruebas, que es el caso de Abimelech. Pero el mayor que él tuvo fue Ishaq. Y Ishaq dice que fueron, ¿qué? Gemelos, ¿verdad? Y resulta que Ishaq tenía unas características diferentes a quién? A Yacot. Ishaq físicamente, ¿cómo era? Era pelirrojo, eso. Era de pelo rojo. Era mono. Yo me quedo con el pelo rojo, que es una cosa mucho más diferente. Cuando hablamos de exactamente, cuando ya hablamos de qué, de lo que son simientes, los de pelo rojo son diferentes. Y eso una vez lo vamos a explicar. Hay una comunidad que está entre Francia y España. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llaman? Los de Cataluña. Son de pelo, ¿qué? Rojo, son zurdos y de su RH es ¿cuál? Negativo. Pero un día lo miraremos. Entonces, eran de pelo rojo, ese era qué, de velludo. Y al contrario de quién. Ah, y él era cazador. Cazador. Estas son herencias genéticas, ¿estamos bien? Pero Yacot era todo lo contrario. Era el arampiño. Mantenía las tiendas. Es decir, se encargaba de leer Torah. Y era más tranquilo, digámoslo así. Entonces hay una diferencia entre los dos. Para poder entender eso. ¿Por qué en nuestros hogares pasa eso? ¿Por qué tengo el hijo que tengo, la hija que tengo? ¿Y por qué usted, escuche bien, nació como nació? Les decía, de alguna manera, usted ya viene con un rótulo en esta vida. Y para entender la responsabilidad que tenemos, está esta barachá que es Toldot. Generaciones. En tres situaciones importantes. La primera es la herencia genética, que tiene relación con la parte física, pero también con la parte comportamental. Esa, ¿por la información de quién? De nuestros padres. Es decir, el ADN, un ADN del papá y otro ADN de la madre, de la mamá. ¿Estamos bien? Por eso es que son dos hélices. Una por aquí y una por acá. Dos hélices que se unen cíclicamente. Es decir, ellas van unidas dependiendo de unos procesos internos. ¿Estamos bien? Y a través de unas bases que llaman bases nitrogenadas de fosfato. Que son cuatro, ¿recuerdan? Tiamina, la citocina, la adenina y la guanina. ¿Cómo se forman estos enlaces o estos puentes? Se llaman así. Digamos que ahí hay un puente y se forman, de acuerdo a los científicos, en este orden. 10, 5, 6 y 5. Que eso para nosotros es claramente lo que decía un científico de Israel. La representación del nombre del creador. Que es la manera, gracias toda. La manera como se forman, ¿qué? En los puentes. ¿Estamos bien? Cuando una molécula no tiene un puente o mejor, cuando se abre esta espiral, la molécula se rompe, se daña, se explota. Entonces tenemos información de parte de quién del padre y de parte de quién de la madre. Y esta información, como decían los científicos, es como un microchiff. Le guste o no, allá hay una información secreta relacionada con su estructura. Usted es así, nació así. Nadie puede ponerse disgustado porque salió con el pelo negro, con el pelo mono. Es decir, usted vino a este mundo ya con una predeterminación física. Hay personas en un hogar que todos son altos y algunos son bajitos. Otros son bajitos y salió luego, ¿qué? Uno alto. ¿Por qué? Así fue la información genética. Y a esto lo acompañamos acerca de quién, de los genes. ¿Se acuerdan lo que son los genes? Los genes tienen unos alelos, unos que son dominantes y hay otros que son, ¿qué? Recesivos. Entonces, en una pareja se puede encontrar, por ejemplo, un hijo con ojos marrón y otro hijo o una hija con ojos, ¿qué? Claros. Eso depende del gen que sea dominante o el gen que corresponde a la parte, ¿qué? Recesiva. De la misma manera se forman también las enfermedades. Por decir algo, el cromosoma número 7 tiene un alelo sano, ya estamos hablando del padre, por ejemplo, pero también tiene un alelo que está obstruido. Resulta que el padre lo tiene pero no tiene problema. ¿Por qué? Porque como dicen por ahí, como un avión que puede viajar con qué, con un motor que le falle, pero tiene el otro que funciona y pueden, sin una turbina pueden qué, volar sin dificultad. O como una persona cuando le falla un riñón, con el otro riñón puede subsistir. Entonces, genéticamente a veces sucede eso. ¿Cuándo está el problema? Cuando al unirse con la madre, si ella llega a tener lo mismo, pero escúcheme bien, en ese mismo cromosoma, ¿no? No es el otro, en el mismo cromosoma porque ellos se van uniendo en el mismo lugar que corresponde. Viene la información de la madre y nos encontramos que ella tiene también uno sano, pero también tiene uno, ¿qué? Uno obstruido. Entonces, el hijo que nace va a nacer con un problema y este cromosoma C7 va a generar en el hijo un problema de qué, de fibrosis, se llama así, quística. La fibrosis quística es como una especie de qué, de moco. Que se segregan las personas, se produce en ellas y afecta la parte pulmonar, la parte del páncreas, los intestinos. Pero también afectan los órganos sexuales, tanto en hombres como en mujeres. Y eso significa que la infertilidad en hombres o en mujeres muchas veces viene por un problema en el cromosoma C7. ¿Qué significa la infertilidad? En la eyaculación no tienen espermatozoides. ¿Por qué? El conducto que transporta el espermatozoide lo tiene bloqueado, no existe, mejor dicho. Entonces, no puede transportar, ¿qué? Esperma. Y por eso es que hay hombres y mujeres que son, ¿qué? Estériles. Por un problema en el cromosoma C7. Entonces, esta persona que nace así ya viene con un problema, ¿qué? De infertilidad. Y le toca asumir su vida con ese, digamoslo así, con esa falla genética. ¿Por qué esa persona se preguntará por qué yo nací así? Ve a otras personas que son fértiles, pero esa persona no es fértil. Y a veces encontramos personas que quieren tener hijos, pero que son infértiles, porque tienen un problema genético y no se lo buscaron ellos. ¿Venía de quién? ¿De una herencia qué? Genética. ¿De parte de quién? De los padres. ¿Me están comprendiendo la idea? En otras palabras, lo que quiero explicar es que el presente que usted y yo estamos viviendo corresponde a hechos qué? Pasados. Somos la suma de nuestros padres, en la parte genética. Pero súmele a esto una parte más, que es la herencia o la influencia astrológica. ¿Qué es la influencia astrológica? Con su comportamiento, con su personalidad. Tiene relación con su manera de presentarse ante los demás, lo que llamaban el ascendente. Pero también con su contrario, que es el descendente. Tiene la información astrológica. Le guste o no, así funciona. Entonces, sumémosle, por ejemplo, para el caso que estamos hablando, de aquella persona infértil, que nació así por situaciones de sus ancestros. Pero además de eso, tiene que luchar con información astrológica, de una influencia espiritual, del momento en que nació. Entonces, ¿cómo se va a comportar esa persona infértil que quiere tener hijos teniendo en cuenta esta información? ¿Cómo reacciona frente a cada situación? Y eso es importante para que nosotros entendamos quiénes somos y por qué vinimos a este mundo, por qué tenemos las características que tenemos y la responsabilidad que tenemos con los demás y con nosotros mismos. Hay personas que viven la vida y ni siquiera se preguntan esto. Hay personas que viven, simplemente van y vienen como una ola. Y no piensan en nada más. Pero el propósito de la Torah es que usted viva una vida plena. Y si usted no comprende esto, va a ser muy difícil. Y va a ser muy difícil tener una buena relación con el Creador si usted no entiende esto. Porque a veces las taras o los problemas emocionales y físicos generan en las personas ciertas características o comportamientos que les impide ser plenos o tener buenas relaciones con los demás. Hay veces usted conoce gente que es muy pulcra, que conoce muchas cosas, pero en su manera de vivir a veces tienes comportamientos que uno dice, ¿pero por qué se comporta así? El problema ya no es de qué, de carencias educativas, ¿verdad? Sino del entorno en el cual nació y cómo lo ha vivido, cómo ha trascendido, cómo lo ha asimilado. Porque en últimas, la parte genética te puede decir qué limitaciones tiene, pero el potencial de los genes solamente se los da la persona en su manera, de acuerdo a su manera de vivir. ¿Está claro hasta allí? Y es cuando nosotros entramos a hablar entonces de la parte almática. En la parte de la Torah, en la Kabbalah, se habla del Tikkun. ¿Qué es Tikkun, varona? La palabra Tikkun es aramea. Y la palabra Tikkun significa corrección. ¿Qué es lo que venimos a qué? A corregir. Por ejemplo, ¿cómo lo entendemos? Una persona que sea desconfiada. ¿Por qué una persona es desconfiada? Según el SOAR, una persona es desconfiada cuando ha tenido situaciones de injusticia en la vida, en vidas anteriores o situaciones pasadas que han sido fuertes para ella o también cuando ha perdido algo o alguien que consideraba muy importante en su vida. Estas personas en su comportamiento se vuelven que inseguras y cuando sienten que algo puede afectar o puede aforar ese tipo de situaciones en esa persona, ¿qué hacen ellos o ellas? Se aferran a sus posesiones, a lo que tienen seguro o también a sus relaciones. Ahí encuentran ustedes vejas personas que aunque vejas y las traten mal, están con una persona. Por no sentirse, ¿qué? Solas. Hay hogares donde hay mujeres o hay hombres que sin ser felices dicen, no, yo mejor me quedo aquí. No trascienden, no viven una vida completa o plena, algunos por situaciones religiosas, por dogmas, pero hay otros, ¿por qué? Por falencias o carencias emocionales. Por ejemplo, el problema de las depresiones. Según el SOAR, la depresión, ¿por qué viene? Cuando la persona no quiere aceptar su ticumbo. Cuando se resiste a corregir lo que tiene que corregir. Generan problemas de depresión en la persona. Bueno, ¿cómo llamamos nosotros o cómo descubrimos el ticumbo, Arón? Lo que a uno le molesta que ve a otra persona. Lo que a uno más le molesta que lo ve a otra persona es lo que yo debo corregir. Entonces, cuando yo veo eso, ¿qué es lo que me molesta? Es por algo. También cuando hay una tarea que es repetitiva. Por ejemplo, a usted le pasa algo y vuelve y le pasa, y vuelve y le pasa, y vuelve y le pasa. ¿Por qué se repiten en usted ciertas situaciones? ¿Sabe por qué? Porque usted necesita, ¿qué? Enfrentarlas. Cuando usted no las supera, no las enfrenta, usted sale corriendo. Hace como el avestruz. Abre un hueco y mete la cabeza. Para huir del peligro. Y así hay muchas personas que quieren huir a su propia realidad. Y cuando hay un problema, en vez de enfrentarlo, ¿qué hacen? Huyen. ¿Pero qué va a pasar? Se están engañando. ¿Por qué? Porque más adelante vuelven otra vez a encontrarse con el mismo problema y de pronto un poquito más complicado. ¿Y qué van a hacer? Vuelven y huyen hasta que un día tendrán que enfrentarlo. Entonces, cuando hay una acción que es repetitiva, es porque el destino le está diciendo, tienes que enfrentar esa situación y hay que superar esa situación. ¿Y de qué estoy hablando? A las mujeres, en particular a los varones, cuando quieren tener una relación. Hay personas que fracasan con lo mismo. Yo tuve una persona que decía, yo tengo problemas en las relaciones de pareja. Porque todos los novios que conseguían, todos se portaban mal, les salían malos, decía ella. Y eran personas que la hacían llorar, la maltrataban, pero ella era ahí. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible que siempre le vaya, qué? Mal. ¿Cómo es posible que siempre la traten mal y ella ahí? No es correcto. Ahí está pasando algo, ahí hay que corregir algo. ¿Me da cuenta entender? De eso se lo digo porque a veces nos encontramos con ese tipo de situaciones en las comunidades hebreas. Que conocemos Torah. Pero frente a una situación, se pasa y vuelve y le pasa, y vuelve y le pasa. Y pasan años y siguen lo mismo. Y uno encuentra hogares que pasan el tiempo y siguen los mismos, con las mismas, lo que no es de Torah. Porque de acuerdo a la Torah, lo que ustedes hoy no puede ser mañana. Porque vamos en un proceso de qué? De crecimiento todos los días. Por eso venimos a esta ley ya, a estudiar Torah. O sea, amor, es que eso es lo que usted nos quiso decir. ¿Qué día que lo que me molestaba a mí era porque yo no había podido superar esa parte? Es correcto. Cuando yo le pregunto, por ejemplo, acerca del mal genio suyo, ¿por qué todos los días le da mal genio? Un ejemplo. ¿Por qué? No es lógico. No es que es tal cosa. Pero al otro día pasó otra cosa diferente y también hay mal genio. Entonces el problema no es tanto de la gente de afuera. De pronto el problema es cómo estás enfrentando la situación. De pronto en la vida pasada, alguna situación anterior, ¿cómo era? Fue muy reactiva. ¿Estamos bien? Fue muy peleona. Entonces, ¿cómo va a enfrentar esa misma situación ahora? De eso es que se trata esta paracha, por eso se llama generaciones, porque somos la suma de nuestro pasado. ¿Preguntas hasta allí? Si frente a un hecho usted responde de la misma manera, va a obtener los mismos resultados. No piense que va a ser diferente, no. Va a ser igual. Tiene que cambiar el shift. Tiene que cambiar la manera de verlo, de entenderlo y de ejecutar la situación. Venimos a esta vida, ¿a qué? A corregir. Cuando nosotros entendemos cuál es mi ticún, ya la vida genera, ¿qué? Un propósito, porque yo ya sé cómo es que lo voy a enfrentar y ya no lo voy a ver como un problema, sino como una tarea que tengo que hacer. Es como al hijo, ¿a qué niño le gustan las tareas? Para ellos ven las tareas del colegio como qué? Como un castigo. Pero cuando ellos entienden que es para su propio bienestar y que hay que hacer las tareas, el shift, ¿qué? Cambia. Alistica, hay que hacer la tarea. Entonces hagamos la tarea rápido y salgo del problema. Si la tarea era un problema, salgo de ella y entonces sigo con mi vida normal. Y de eso es que se trata esta parashat. Amén. Esta parashat es importante porque se refiere a aquellas personas que creen que no tienen defectos, que son perfectos o perfectas. Que todos lo hacen bien. No es cierto. Aquellas personas que creen que todos lo hacen bien son los que más necesitan ayuda. Si ya comprendemos esta información, podemos entrar ahora sí a estudiar qué? La parashat. La bat. ¿Por qué en esta parashat no se utiliza? ¿Por qué no aparece? La bat en la palabra toldot. ¿Por qué hay una descripción de Esab? ¿Pero no de quién? De Yacob. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta hay de la parashat? ¿Por qué tenían esa relación cada uno por uno de ellos? ¿Por qué los padres tienen preferencia por alguno de sus hijos? Si usted le pregunta a un papá o a una mamá, ¿usted por qué ama más a un hijo que a otro? No, 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 no. Yo a todos los amo por iguales. Yo a todos los amo por iguales. Eso es mentira. Por la Torah no es cierto. Porque la gente se siente culpable o se siente mal si dicen que va a mamá a dar uno que al otro. ¿Cuál es la pregunta de los pozos? ¿Por qué tapaban los pozos? ¿Puedo borrar aquí? Sí, claro. Sí, sí, es cierto. ¿Pero borrar es bien malo si le ha salido hijo bien bueno? Eso depende de quién, de los alelos. Recuerden siempre eso. Todos nosotros tenemos una parte negativa que no se ha desarrollado y nosotros, dependiendo de quién, de la pareja que tenemos, si esa información es igual, entonces se desarrolla. ¿Estamos bien? Claro. El propósito de la oveja negra es que haga teshuva. Arrepentimiento, que haya restauración. Ese es el propósito. No es de que se muera. El creador no quiere, escuchen bien, que el malvado se muera. Voy a explicar algo que dice el Zohar. Y es que el creador, al justo, le decía yo a mi esposa, el creador al justo prueba para engrandecer el alma, para tener mayor contacto con el alma de esa persona, para enseñarle más y revelarse más a la persona probada. En cambio al malvado le tiene paciencia. Uno puede decir, eso es injusto, pero tiene bondad con el malvado, porque si el eterno castigara o quitara el camino a todos los malvados, pues no asistiría a la humanidad. Entonces, él tiene misericordia y bondad con el único propósito de que el malvado restaure el camino, que haga que teshuva, porque venimos a esta tierra con una tarea que cumplir, de hacer corrección. Corrección. Amén. Bien, te vamos a explicar la parashah. Y dijimos, la parashah, hay un secreto, una clave interesante que la podemos mirar a través de Zah. ¿Y a través de quién? De Jacob. La primera cosa es, que aquí nos encontramos con una persona, escuche bien, que no hace qué, teshuva, o que no se arrepiente. Y aquí nos encontramos con alguien que sí hace teshuva. En otras palabras, que cumple un ticum, pero este se resiste. ¿Qué más podemos decir de Zah? Nos estamos encontrando a dos partes. Esa es la parte física, la parte del cuerpo que es la parte de qué. Física representa esa, la parte física, y Jacob representa la parte almática, o el alma. No puede haber alma sin cuerpo. El alma para que exista necesita, ¿qué? Un cuerpo. Pero también nos está hablando la parashah de lo que nosotros conocemos como Iexer, Jara. Y aquí nos está hablando de qué? De Iexer, Tot. ¿Qué es Iexer, Jara? El lado negativo, ¿verdad? La mala inclinación. Iexer, Tot. Es la buena inclinación. De eso nos habla la Torah. Pero resulta que en cada uno de nosotros hay un Esat y hay un qué. Muy acorde. Todos nosotros tenemos una parte negativa y tenemos una parte positiva, que nos lleva a tener qué méritos. ¿Cuál es el propósito del Criador? Que esta parte almática domine el cuerpo. Ya lo explicamos en otras parashah. Tot, cuando el cuerpo domina el alma, estas personas se guían solamente por los placeres, por lo que les genere confort y por la parte material. Y en eso se centra toda la humanidad. Y son bocas las personas que se ubican en la parte, ¿qué? Almática, que entienden que yo puedo ser feliz y pleno. Si me ocupo de las cosas espirituales del Creador, de conocerme a mí mismo y de comprender cuál es mi tarea en ese tiempo. Pero también para poder, ¿qué? Poder disfrutar de este mundo. ¿Pero con quién? Con conciencia. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, por eso es que vamos a explicar lo que pasa con nosotros cuando tenemos nuestros hijos. Y lo que pasa en nuestra propia vida. Mira, cuando usted y yo no conocíamos del Creador, nosotros éramos estas personas. Lleados por nuestro yacer, Jara. Todo lo que hablábamos y pensábamos era pensando en nuestro propio ego. En nuestro orgullo, en nuestra altivez. Si alguien nos ofendía, tratábamos de acabarlo. Nos quedábamos tranquilos hasta que no nos vengábamos de la persona. Porque nos había ofendido, había afectado nuestro ego. Y eso era esa... Y solamente vivíamos por la parte, ¿qué? Financiera, material. No nos importaba lo demás. ¿Por qué en este país hay corrupción? Por esto. Porque no les importa coger el dinero de los niños, de los alimentos de los niños. ¿Qué pasó con esos cuantos millones que se perdieron? 70 mil millones, creo. ¿Qué eran para generar, qué? Conectividad a las poblaciones lejanas, que no tenían internet, para que pudieran estar conectados. Y se robaron el dinero. ¿Quiénes? Los mismos políticos que hacen parte de este gobierno. Y así pasa en cada gobierno. ¿Por qué en este país hay tanta corrupción? Porque la gente no les interesa a los principios ni la parte elmática de vivir mejor, de ser mejores personas, sino de tener y hacer. Atesorar y tener. Y eso es lo que nosotros, nos está llamando la Torah hoy, a que nosotros en ese tiempo corrijamos lo que nuestros ancestros no han hecho. Usted vino con una negatividad de su padre o de su madre. Por eso es que a veces las personas heredan cosas. Por ejemplo, en la parte física, ¿qué se hereda? Así rápido. Como mínimo 10 cosas. Las más importantes. Número uno, el color del cabello. Eso lo heredamos físicamente de nuestros padres. Número dos, el color de los ojos. Número tres, el color de la piel. Número cuatro, el lóbulo de la oreja. Si está pegado o está suelto. Hay rasgos que pasan derecho, ¿me hago entender? Pero hay otros que de pronto no son tan evidentes. Por ejemplo, cuando usted cruza los brazos. Por favor, crucen los brazos. Hagan esto, ¿pueden hacer esto? Normalmente, cuando cerramos los brazos, la mano izquierda está por encima de la derecha. Bueno, las mujeres tienen problemas con la parte derecha, izquierda, la orientación. Eso es normal. Pero hay personas que les queda al contrario. Y no dicen, ¿cómo así? Quedan así. Eso es una herencia genética. Pero comportamental. No es tan directa como las otras que les dije. Otra, cuando la gente puede hacer la U con la lengua. ¿La pueden hacer o no la pueden hacer? ¿No puede hacerla? ¿No la puede hacer? Parona, hágala. Usted es hija de ella, ¿cierto? Hágala. ¿Me están entendiendo? Hay herencias genéticas y ahora se están dando cuenta. Que miren lo importante que es que usted viene a corregir a su papá y a su mamá. Si su mamá no sabe hacer la U con la lengua, usted tampoco va a poder hacer la U con la lengua. Además de eso, a veces venimos o las personas vienen con manchas en el cuerpo. Que se repiten en el mismo lugar o a veces en otro lugar, pero se repite la misma mancha. ¿Usted le llama lunares? ¿Lunares? ¿Usted sacó el lunar del varón? ¿Quién tenía mi papá? ¿Cuál? Uno que tenía por aquí. ¿Y se le quitó? A mí se me quitó. ¿Sabe por qué? Por la Torah. Porque usted corrigió su camino. Y si usted mirara las líneas de las manos suyas, ahora que corrigió su camino, antes eran diferentes a las que son ahora. Para eso es la Torah. Padre, hijo, padre, hijo. Padre, hijo, nieto. Darles un rasgo genético. Escuchen bien cómo se llama. La punta de la vida en el pelo. Es cuando la gente tiene las entradas así. Tiene como una puntita. ¿Han visto ustedes a Superman? Sí. Que Superman sale de aquí para acá. ¿Han visto la familia Monster? Sí. Sale como una B. Se deforma como una B, pero al contrario. Un triángulo así, miren. ¿Están viendo? ¿Me están entendiendo? Esta B es una B pronunciada. Eso es un rasgo genético. Hay lunares o manchas que se heredan en el mismo lugar. ¿Qué significa? Que la persona que lo heredó tiene la carga almática de su progenitor de manera directa. Pero hay personas que tienen la mancha en otra parte del cuerpo. Significa que sí restauran, pero bajo otras condiciones. Ahí ves que esa mancha va de generación en generación. Todos la tienen. Hace días hablaba con alguien que tenía un dedo como, parecía como partido. El dedo meñique. Y me decía esta persona, no, es que soy de familia. Los de familia tienen ese dedo meñique partido. Y resulta que eso es una información genética y espiritual. Todo lo que es genético obedece a un ticún que debe cumplir la persona. A una tarea espiritual que debe cumplir. No es casual. ¿Me siguen hasta ahí? Por esa razón es que hay afinidad por algunos hijos. Por aquel que me quiere, ¿qué? Aquel en el cual yo me identifico con esa persona porque es muy parecida a mí. Bueno, va a ser una pregunta que me ayude usted para que entremos en materia. ¿Cuál de las dos ha caminado su camino? Ha repetido mejor su camino. ¿Lady la mayor o la menor? La mayor. Por eso es que usted no quiere encontrarse con ella. ¿Me están entendiendo? Porque es repetir lo que yo soy. Si yo le pregunto a Asriel, de pronto él dice, mi hijo amado es Luis. Porque quien tiene la marca de él es ¿quién? Amali. Que es de pronto, quien tiene que restaurarle, quiero decirle esto, quien tiene que restaurar a usted, no es aquel que es afín con usted. ¿Me están entendiendo la idea? Por esa razón era que Yizhad, escuchen, quería más a quién. Yizhad quería más a quién. Yizhad era ¿qué? ¿Del lado izquierdo? Sí, de la columna izquierda. Yizhad, ¿de dónde es? De la columna izquierda. Pero ¿quién de los dos era, de pronto, entre Ismael y Yizhad, que era el más centrado? Yizhad. ¿Quién era el más centrado? Yacob. En otras palabras, Yacob era como su competencia, por decirlo de esa manera. Y por esa razón es que Yizhad quiere más a Yizhad que a Yacob. ¿Por qué? Porque hace parte de su mismo grado, de su parte izquierda. Y dice la Torá, entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Me siguen hasta ahí? Que él a los 40 años estuvo con quién? Con Ritka. ¿Qué significa 40? ¿Estaba completo? No. Pero sí tenía algo dentro de su vida que era Gesed, Yeburó, Tiferet y Malhú. Tenía la parte ¿qué? Básica. Pero aún, escuche bien, todavía no estaba ¿qué? Completo. ¿Cuándo fue completo? Veinte años después. Es cuando tiene a quién a sus hijos. A Esad, que fue el mayor. Y luego a quién a Yacob. Pero él tuvo que orar, ¿por quién? Por Ritka. ¿Y qué pasó con Ritka? Ritka salió con un útero cerrado. ¿Qué significa útero? Útero es Ritka, donde viene la palabra ¿qué? Rajem. ¿Se acuerda? Y Rajem ¿qué es? Misericordia. Ojo con esto. Misericordia. Esad es del lado de ¿quién? De la Geburá. Voy a ponerlo a quién. Y Abraham era la parte de quién? De Gesed. ¿Qué es? ¿Qué es Gesed? Misericordia. Los hijos vienen del lado de quién? De la misericordia. Todos los hijos vienen del lado derecho. ¿Del lado de quién? De la misericordia. Y Ritka, escúcheme bien, su útero estaba cerrado porque le faltaba ¿qué? Méritos. Dice el Zohar. No tenía méritos. ¿Le faltaba qué? A Rajamín. ¿Le faltaba qué? Hechos que generaran un espacio espiritual para que su útero se pudiera ¿qué? Abrir. En otras palabras, cuando usted piensa solamente en usted, no hay méritos. Cuando pensamos en los demás, es cuando hay ¿qué? Méritos. Porque el lado derecho, que es misericordia, que tiene relación con el útero, cuando yo llego a este estado de tener bondad por el otro, entonces estoy capacitado para darlos. Los hijos vienen del lado de Gesed, de la misericordia. Cuando nosotros somos muy duros, a veces muy cerrados en algo, nuestro útero también ¿qué? Se cierra. Entonces, las personas, por ejemplo, infértiles. Hay personas que no pueden tener hijos. ¿Qué tienen problemas de qué? Lo explicamos en la paracha, esta misma paracha hace años. Problemas de quemiomas. Problemas en la anidad, en la menstruación. Problemas de desajuste de la regla. Problemas de que no tienen cantidad de buen semen. Van y le hacen el examen, no tiene una buena cantidad de semen para poder fecundar. ¿Es por qué? Porque piensan mucho en ellos, hay resentimientos y amarguras, cosas que no han sanado, no tienen bondad por el otro, y por esa razón no se manifiesta el proceso de qué, de restaurar. Es decir, están apenas tratando de cumplir su tarea. Y miren, hay veces, miren las personas que no pueden tener hijos. Muchos de ellos son orgullosos. Tienen un ego demasiado, ¿qué? Son narcisistas demasiado elevados. Todo lo cuadran, solamente se hace lo que ellos dicen cuando ellos dicen, y como ellos dicen. No han cumplido su ticún de restaurar. Y tener útero es tener misericordia. Hay muchas mujeres que no pueden tener hijos, o hay muchas mujeres que han botado a sus hijos porque no tienen bondad, no tienen misericordia. Y por esa razón tienen problemas en sus propias vidas. Hablo con las madres, en el otro lado de las mujeres, que por alguna razón han tenido abortos, o no quieren tener hijos. Cuando una mujer o una persona no quiere tener sus propios hijos, no se quiere restaurar a sí misma. Y eso se lo cuentan cuando pase de este mundo. Esa cuenta está abierta. Esa cuenta no se ha cerrado. Esa cuenta está abierta. Porque le impidió a un alma restaurarse. Esa es la tendencia, escúcheme bien, del nuevo orden mundial. Supuestamente que no hayan hijos. De que no hayan hijos. ¿Qué es lo que está haciendo el nuevo orden mundial? Afectando a las almas. Cuando salgan de este mundo, esas almas no van a poder restaurarse, no van a poder regresar. Porque no tuvieron que, no dieron fruto. Por eso Yeshua decía, que el árbol que no da fruto, córtelo. Porque nosotros tenemos que dar fruto. Ahora vamos a ver qué pasó con los dos. ¿Estamos bien? Recuerden que esa representa la parte material. Y entonces se va a una situación interesante. Dice Isaac, yo ya voy a qué? A morir. Y aquí es donde entra a figurar, escúcheme bien, cómo es que usted y yo tenemos que restaurar nuestra propia simiente. Toldot. Para eso el Eterno nos dio a quién? Su Torah. No para que sus hijos que nacieron con una tendencia negativa sigan siendo negativos. No. ¿Podemos nosotros cambiar los eventos de nuestros hijos? Barujasen. Así es. Para eso están los códigos de la Torah. El Creador no dejó ninguna religión ni esa es una religión. Nos dejó solamente principios de vida. Y aquí es donde entra a quién? A figurar Riká. Porque ¿qué fue lo que le dijo Yisad a Esad? Si usted mira, dijo vaya y tráigame qué. Te vamos a hablar primero que nos encontramos frente a la fiesta de Pesach. Estaba cerca. Estábamos a la víspera de la fiesta de Pesach. ¿Por qué le digo esto qué es? Porque la fiesta de Pesach es la restauración de la luna. Recuerden que la luna tuvo un problema cuando se formó y que la luna nueva es donde vienen que las mayores males porque la negatividad está presente en esos días. Cuando se acercaba la fiesta de Pesach viene un cambio completamente. Y por esa razón le dice Yisad dice el Zohar y le dice la Mizná que vaya y le traiga ¿qué? un cordero que vaya y lo case para él como lo hacía antes poder bendecirlo y la parte clave es esta bendecirlo en el nombre del Creador. ¿Me están entendiendo? ¿Qué es lo que estaba diciendo Isaac? Que iba a bendecir ¿quién? A la simiente ¿de quién? Del serpiente representado en este caso ¿por quién? Por Esab el problema no era que lo quisiera bendecir el problema es que lo iba a hacer en el nombre del Creador si usted lee la traducción la traducción no lo dice pero si usted lee en el original en el original sí lo dice vamos a ese texto por favor busquen por favor ese texto recuerden algo mientras ustedes lo buscan quiero explicarles una cosa más ¿por qué es importante esto? porque la paracha ¿cómo empezó? ¿cómo empieza la paracha? así arranca ¿verdad? ¿qué es Beelet? escuchen bien ¿cuánto vale Beelet? 42 Beelet con la cual arranca la paracha es 42 ¿de qué nos está hablando lo que le acabo de decir? los 42 es el nombre el nombre del Creador de las 42 letras que están en el libro de quién del Bereshit ¿se acuerdan? las primeras 42 letras representan este nombre Bet Men ¿qué vale cuánto? 42 ¿y qué representa a quién? una oración que nosotros le decimos hoy la Navekoaj ¿y para qué es esa oración de la Navekoaj? para poder restaurar lo que se dañó en el Bereshit ¿estamos bien? para eso por eso es que esta paracha arranca con Beelet con la palabra Beelet que vale ¿cuánto? 42 entonces nosotros podemos a través del nombre de las 42 letras cambiar nuestra generación estoy hablando de nuestros propios hijos ahora sí porque la gente que hace en las casas ay ayúdenme en orar todos los días te dicen lo mismo uno va acá a una familia y ore por mi hijo ore por mi hija cuando la responsabilidad está en los padres y la Torah nos lo ha dejado para que nosotros lo hagamos cada uno en nuestro lugar Bereshit 27 7 Livnei Adonai ese fue el error que cometió ¿quién? Yusak cuando él dice que lo va a bendecir Barujasen todo padre puede bendecir a los hijos pero ¿cómo va a bendecir en el nombre del Creador? ¿qué es lo que estaba diciendo? estoy voy a escúcheme bien voy a liberar al serpiente de la maldición eso es lo que iba a hacer Isaac ¿por qué? porque ¿qué es lo que está pasando? es como cuando usted escúcheme bien bendice a un hijo malo que en vez de corregirlo lo bendice le está dando ¿qué? alas para que siga siendo malo y peor y por esa razón es que Ritka intercede porque el Creador le dijo antes de que naciera le dijo usted va a tener dos hijos pero dos naciones dos pueblos van a nacer de ti pero una de las naciones tendrá una inclinación negativa que yo la aborrezco ¿por qué? porque viene una herencia ancestral pasada y por eso les expliqué al principio que Ritka viene de la relación que tuvo Najor con Milja ¿se acuerdan? porque nosotros decimos si mandó a traer la esposa ¿de quién? de parte del hermano ¿dónde está el problema en el hermano? estaba el problema aquí en la vasija que viene de dónde desde allá de Milka ¿estamos bien hasta allí? entonces esto es lo que quería hacer Yishad y por eso interviene ¿quién? Ritka dice no eso no puede pasar iba a decir algo Aarón ahora sí por eso fue que ella intervino y por eso le dijo a Yacot dijo si viene maldición que caiga sobre mí porque ella sabía lo que estaba haciendo correcto vamos a mirar cómo empieza a restaurarse lo que pasó en el Bereshit Esac no tenía las características espirituales de entender que era una Abrahot porque recuerden que primogénito es igual que Abrahot es lo mismo lo que ustedes acabaron de decir que ya esa situación jurídicamente ya estaba resuelta cuando Yacot el día que muere Abraham hace un potaje ¿de qué? de lentejas ¿verdad? y entonces ese potaje era ¿qué? rojo ¿qué es lo que significa eso? lo que Yacot hizo escúcheme bien fue darle a Esac lo que le gusta darle al serpiente lo que quiere el serpiente en otras palabras lo que hizo fue engañar a la descendencia del serpiente así como el serpiente engañó a ¿quién? a Jaba y a ¿quién? a Adán porque el serpiente no buscó a Adán buscó a ¿quién? a Jaba la parte que era más oídora entonces ¿qué hizo Yacot? buscó la parte más material que tiene por eso usted cuando conoce a las personas usted tiene que llegar dependiendo de qué es lo que les gusta ¿qué hacía el Mashiach? cuando iba a hablar con alguien le llegaba a aquella persona en el punto de que quería al joven rico tenía un problema ¿de qué? de amor por el dinero ¿qué le dijo? vaya y vende todo lo que tienes y regálelo y nunca lo siguió y por eso este ser termina que como era dado a la parte material a la gula a comer una cosa a otra pues le digo que tiene que corregir cuando ustedes vean que hay alguien con tendencias de gula hay que corregir eso porque muchas personas transgreden la Torah simplemente porque dejan llevar de sus pasiones y entonces pasa lo siguiente dice ella que Ritka ¿qué hizo? ¿mató cuántos? dos dos cabritos ahora lo estamos entendiendo ¿por qué no mató uno? porque tuvo que matar dos porque esto representa escúcheme bien lo que hemos explicado siempre que cuando usted trae una ofrenda para que usted trae el macer ¿qué hace? para que no se afecte su 90% él su 10% al serpiente al lado negativo para que no lo moleste como cuando a un perro usted le tira un hueso estaba pensando ¿en quién? en el Yom Kippur porque recuerde que la fiesta de Pesad es complementaria de la fiesta ¿de quién? del Yom Kippur cuando Yeshua dio su vida en el madero dice que el velo del templo se rasgó en dos que eso solamente sucede cuando el Kohen Hagadol entra en el Yom Kippur ¿se acuerdan? al lugar santísimo entonces ¿qué está pasando? lo que ella está es restaurando a futuro y entregándole a Azazel lo que le correspondía por eso trajo ¿qué? dos cabros y se los trajo ¿a quién? a Yishak para que él los mirara para que él los recibiera y no tuviera dificultad hasta ahí vamos ¿me siguen? Baruj Hashem dice la Torah que luego de eso él le puso a Yacot ella le puso las vestimentas ¿de quién? de Esad y las vestimentas de Esad eran las mismas que tenía ¿a quién? Adán que las utilizaba Ninro y resulta que Esad mató a quién a Ninro el Mizdras habla acerca de ese tipo de situaciones ¿amén? entonces cuando se las colocó dice que él olió ¿como qué? como pasaba en el gran porque cuando se las colocaba Esad no olía pero cuando se las puso una línea de arriba que era Yacot entonces sí empezó a generar un aroma y él dijo venga yo ¿qué? lo vuelo cuando lo fue a tocar entonces le colocaron ¿qué? bello y él vio que era ¿quién? que era supuestamente era Esad y entonces pensando que era Esad lo bendice y aquí quiero que entremos a un punto sencillo cuando entra Yacot a hablar con el papá le dice acércate ¿para qué? para olerte y para poder ¿qué? bendecirlo desde aquí quiero explicarles un código interno por lo cual en esta situación difícil Yacot tuvo la bendición y es que Yacot no estaba solo Yacot estaba con la Shekinah y con un malac que se llama Milcayajo o Micael o Miguel ¿han escuchado eso? sí no ustedes dirán ¿y dónde aparece eso? si uno cuando la lee no aparece pues porque ustedes la traducción en la traducción no está pero en el hebreo sí está por favor lean en el Bereshí cuando dice cuando salió antes de entrar Esad cuando salió Yacot lean ese texto y luego lo miran en hebreo o léanmelo en hebreo Barón y me dice qué palabra es la que se repite entonces la palabra es Zod y luego Zad si usted lee la traducción dice simplemente salió pero ahí aparece salió salió es decir que salieron dos ¿con quién? con Yacot entonces exactamente por esa razón fue que Zad le dio ¿quién? la bendición ¿a quién? a Yacot igual sucede cuando entró Esad cuando entró Esad después de que salió Yacot dice que el papá ¿qué? se estremeció porque él no entró solo Esad se demoró en esta oportunidad para casar porque no llevaba las frendas y él no entró sino con el Geinom y entonces cuando lo ve y sabes que se entiende quién es o qué clase de persona es porque antes no lo había visto así por eso se estremeció por esa razón es que él se estremece y él dice a caramba él quería cambiar dice el Midrash quería cambiar la bendición pero no podía hacerlo díganme por qué porque si él le cambiaba la bendición a Yacot se maldecía a sí mismo porque él le dijo a Yacot maldito el que te maldice y bendito el que te maldice ¿me estás entendiendo? entonces al decirle eso a Yacot ya no le podía quitar la bendición porque si no se maldecía a sí mismo ¿estamos bien? por eso usted tiene que tener cuidado cuando usted va a bendecir porque hay personas que no saben bendecir y hoy dicen a un hijo una cosa y después le dicen otra hoy oran de una manera dependiendo de cómo está el muchacho o la muchacha pero mañana oran de otra manera y eso es un error ¿está claro eso? me siguen hasta ahí preguntas hasta allí ahora bien si nosotros comparamos las bendiciones se van a dar cuenta que la bendición que le dio Isaac a Yacot escuchen bien viene a contrarrestar la maldición que se le dio a Adán perdón Adán en el Beresh sí porque ¿cómo lo bendijo? ¿cómo lo maldijo? perdón le dijo que iba ¿qué? a trabajar durísimo para poder comer en cambio aquí le dice que será ¿qué? bendecido que Dios bendecirá en la tierra ¿qué? fértil esta bendición de Isaac era muy importante de hecho a Isaac no lo bendijo Abraham a Isaac lo bendijo ¿quién? el Kadosh Barujo a ver ahí hay una parte interesante relacionada con lo que los padres muchas veces no hacemos por lo que voy a decir a veces nosotros los padres no vemos lo que otros ven y eso hace espiritualmente que nosotros seamos ciegos en el caso de Isaac parte de su ceguera fue de no ver lo que realmente tenía no ver a sus hijos como eran ¿me siguen lo que estaba diciendo? ¿cogieron la idea? ¿qué mando dice la parasha? que Isaac se enfureció y que luego le pidió al padre que lo bendijera ¿estamos bien? y ya no había otra bendición diferente pero también lo bendijo y pareciera que la bendición fuera igual porque también dice que lo bendijera con el rocío de los cielos la diferencia entre el uno y el otro de tierra fértil entre Jacob y Esad es que Isaac cuando le dijo a Jacob que lo bendijera lo dijo que el creador que el Kadosh Barujo te bendía con las bendiciones de arriba pero en cambio con Esad solamente fue bendecido con las cosas naturales de este nivel o esta dimensión en otras palabras la bendición de Jacob estuvo sobre la parte superior y la bendición de Esad sobre la parte ¿qué? inferior en este mundo por eso usted se da cuenta que en este mundo la descendencia de Esad prospera y les va súper bien y creen los descendientes de Esad que entonces tiene el sartén por el mango y por eso es que hablan de la bendición y de la prosperidad y tiene una teoría del falso profeta acerca de la prosperidad por eso fue que el jazatán vino ante Yasua en el desierto para ofrecerle lo que él tenía que era lo material entonces exacto sí pero yo quiero que le damos una parte en la Torah para que se den cuenta qué va a pasar después porque cuando venga Mashiach entonces Jacob escúcheme bien Esad se quedará sin nada y Jacob se quedará con todo vamos a leerlo eso está Agnías 1 verso 18 o verso 21 y 1-21 los descendientes de Jacob serán fuego y los de Joseph llama pero la casa real de Esad será estopa baja le pondrá fuego y la consumirán de tal forma que no quedará sobreviviente en los descendientes de Esad y Agüe lo ha dicho Amén eso es lo que a futuro va a suceder pero es que usted hoy ve comunidades de 4.000 personas de 3.000 personas y tremendísimo y hay gente que dice no allá es donde hay la bendición eso es por lo que sucede bien qué hemos dicho hasta aquí hemos dicho que la descendencia debe ser restaurada porque siempre la descendencia va a venir afectada negativamente por tres áreas por la parte genética por la parte astrológica y por la parte elmática el creador nos ha dado que la Torah para que nosotros corrijamos esa negatividad que hay en nuestros descendientes a veces como correspondió con Ritka nos corresponde estar abiertos para mirar en qué momento nosotros como padres podemos afectar a nuestros hijos cuando queriendo bendecirlos los maldecimos y cómo los maldecimos cuando no los corregimos a veces cuando los sobreprotegemos a veces cuando le damos más anchas a su negatividad supuestamente por expresarles que amor o afecto o de pronto por querer tapar alguna negatividad nuestra algún error en el pasado nuestro infortunadamente terminamos dañando nuestra propia descendencia y el eterno nos está llamando hoy a que entendamos que todos nosotros venimos a cumplir una tarea así como nuestros hijos vienen a cumplir su propia tarea y es necesario que entendamos y que ellos entiendan que deben enfrentar escúcheme bien los desafíos que cada día les presenta la vida en este caso Isaac por ejemplo tuvo que enfrentar un problema de hambruna y tuvo que descender a donde a Bimelec pero para que era esa hambruna era simplemente para probar que él estaba fundamentado en quien en el creador y que su fe era genuina y de eso se trata cuando usted como hijo y yo como padre enfrentamos una dificultad es para probar lo que nosotros somos probar nuestra enmuna delante de quien del creador porque las dificultades son para afrontarlas y cual y superarlas amén de esa manera corregimos que toldot porque porque la palabra gemátrica toldot cuánto vale 846 y esto cuánto vale 18 y que 18 hi y hi es que vida para que la vida pueda continuar para que nuestros hijos sean productivos y sean bendecidos tenemos que corregir en ellos nuestra propia negatividad amén y la mejor manera no es dándoles como le dice un cheque en blanco a sus propias apetitos o sus deseos que los aparte del creador sino al contrario corrigiendo amén bien que pregunta tenemos cuando yisad acerca de los pozos había una pregunta los pozos que representan los pozos en la Torah representan bendición con el caso del primer pozo que hoy llamaron vejo 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 creo que es y jorot si usted mira por favor busquemos misled 516 o proverbios 516 y proverbios 1.20 y alguien me ayuda más con isayajo 58.11 y a juez te guiará siempre te saciará en la tierra resecas y te fortalecerá tus huesos serás como jardín bien regado como manantial cuyas aguas no se agotan amén como se llamó el pozo vejo y qué significa esa palabra que más rencilla que más le damos pero luego le cambian el nombre exacto es que leyeron busquen por favor proverbio 516 creo que es entonces la palabra rejovo significa calles amplias si leímos y entendimos lo que leímos acá en en proverbios nos está hablando de que de que la sabiduría será que ampliada será llevada para muchos lugares verdad en un tiempo la sabiduría de la Torah estuvo sesgada a un grupo de personas pero hoy día que esa sabiduría que se ha abierto por eso se llama plaza o calles anchas ese es el secreto de ese primer pozo si ustedes leen también proverbios 1.20 por favor o misledos 1.20 cuando abrían un pozo y los demás lo cerraban era para que la Torah no saliera que pasó con Abimelech dice la Torah que él vio a Isaac acariciando a quien a Ritka y dijo este no es ningún hermano ¿por qué? porque él fue probado igual que el papá y él dijo ella es mi hermana porque también tuvo miedo de que lo mataron porque ellos tenían otras creencias y aquí se refiere a la hermana para no errar con la Torah se refería a la Shekinah que en Cantar de los Cantares se habla acerca de hermana mía de esposa mía pero a quién se refieren a la Shekinah entonces por esa razón él lo hace de esa manera pero ¿cómo hizo Abimelech para darse cuenta de que no era la hermana sino la esposa? cuando usted lee la parte literal dice no pues él abrió la ventana y la vio pero realmente la parte ortodoxa del pueblo israel sus hermanos ortodoxos no acostumbran a tener relaciones sexuales de día sino de noche ¿estamos bien? Amén y en ese sentido dice el Midrash que Isaac no estaba teniendo relaciones sexuales con ella sino que lo que realmente está diciendo la Torah es que Abimelech a través de una ventana astrologica que se llama constelación fue que él se dio cuenta de que Ritka no era hermana sino que era la esposa entonces fue cuando él dice nadie vaya a tocar a esta mujer porque ninguno de los dos teniendo en cuenta lo que había pasado con Abraham y con Sara y eso permitió que el creador tuviera bondad de ese pueblo de los filisteos por muchos años ¿estamos bien? Amén ok hay una parte de un Midrash que dice que la abierta también de los pozos representaba las aguas antes de Adán que estaban y que Abraham las había abierto que los filisteos no quisieron porque era la parte de la oscuridad y por eso es que ahí hay una una punta entre los filisteos y los palestinos hoy en día que no aceptan las cosas del bendito sea y que ellos empezaron a tapar lo que esas aguas querían por eso le llaman agua de vida hay un pozo que se llama agua de vida era que Yizhá estaba restaurando lo que Abraham había hecho pero que siempre la parte oscura o negativa no quiere que funcione entonces eso se representa en muchas cosas en nuestras yesivas en nuestra vida aún para la abierta de Dios Shabbat anoche veíamos un poquito de eso pues también iba a esa parte según un disdrazo si es correcto los pozos siempre son Berajot y siempre representan que la bendición de arriba las aguas de arriba son las cuatro que salieron de quien del río del gran edén era un solo río que se dividió en quien en cuatro partes entonces lo que está restaurando era justamente eso Isad y Esap los 40 años para tener hijos bueno ahí hay una recuerden que el hombre era adulto a qué edad pero en ese entonces eran los 40 años si me entiende nuestras palabras Isad tenía 37 años era adulto pero en ese tiempo era como si fuera una persona joven estamos bien solo a partir de los 40 años cuando él tiene que empieza a unificar las sefirot es cuando él empieza que a fortalecerse a madurar digámoslo de esa manera ¿qué otra pregunta había que se me escapa de las que hicieron? Barujasen si no hay más preguntas se cortaría la negatividad de los padres la parte positiva la parte negativa no ¿qué pasaría con él? los hijos de él entraría a ser recesivo la parte negativa si dentro de la descendencia de él alguno de pronto llegara a extraviar se activa la parte negativa hay que guardar por eso hay genes que son dominantes y recesivos ¿por qué nunca Eliezer Jara nunca se va a quitar? los únicos que restauraron Eliezer Jara fueron ¿quién? Elías Enox Moshe En vida Eliezer Jara se puede someter pero nunca quitar ¿ok? bien Barujasen les bendiga y les guarde ¿amén? demos un aplauso al creador ¿amén? aplausos